Joker, cero shoot Joker, cero shoot, exactamente Los dos de rojo Los dos de rojo, si Bueno, arrancamos en Smash Y la verdad que no te saldría de decir mucho de stages Uno pensaría que decir de Joker Pero de cero shoot Porque no, no la va a caer Pues sacando a Ternico No tengo tanta experiencia con otra cero shoot Pero vemos que arranca con una linda conversión de Fogarers Sumando un poco de porcentaje y la ofensiva De parte de Diasmon Arranca ahora, no conecta Va a ser castigado rápidamente por el app Y de Papa Charly Dasha Taco va a shuteando para cubrir la rol hacia atrás Aterriza muy bien con la flick Y mete un poco de presión en la plataforma Diasmon que no logra aterrizar del todo Y el Rebels Guard Que le da un pequeño respiro Poniendo a Papa Charly En una situación de corner De la cual sale fácilmente Y ahora Joker está acompañado por un adulto responsable Está con Arsene No tiene nada de que preocuparse Vamos a ver como se desenvuelve El Plasma Whip Va a castigar Pero bueno El Yeeha Ahí cubriendo un poco Ese es el que podemos decir Después está el otro que Ese va muteado Terracan es el counter físico Yo vi la misma Yo no jugué El juego tampoco Pero jugué al Smash Bueno Arranca lo que parecía una ventaja De Papa Charly Así como así se fue Y ahora está Neve de ventaja Pero bueno Es Diasmon que tiene que landear Diasmon en el borde Vamos a ver Si no lo ha salido del corner Si no lo ha salido del borde Está bien Bueno Le damos respiro del fmash Que no cierra el primer stock El juego aéreo de Papa Charly Aterrizando en la espalda De Diasmon Y ese backer Que no va a ser suficiente Para stagefikearlo Vamos a ver Grappling hook Vuelve ese fmash Va a ser castigado Tenemos backtrows Situación de edgegar Para Diasmon Vamos a ver Cómo resuelve esto Papa Charly Volta por el recovery High Muy buen drift Llegando hacia el borde Y un backer Que concreta el primer stock Tuvimos un taunt Set Tuvimos un taunt Así arrancamos el set Así arrancamos el set Vamos a ver Cómo devuelve esto Diasmon Looking cool Diasmon Y bueno De golpe Se reinició todo De vuelta en neutral Ahora un juego más tranquilo Vamos a ver Que Papa Charly Está sin comitear Está jugando muy correctamente Se mantiene lejos Y Diasmon Que esperó su turno Y dijo Bueno A ver Saltar Saltar Arrancamos Me sorprende Que Diasmon No haga más Los combos de upear De Joker Que son Son como parecidos A los de Greninja Entonces Lo que sabría decir Vemos un counter Que no conecta Prudamente Va a ser panicheado Ese forward Mayon Weave Tenemos Laya Tag Lo va a cornerear A Papa Charly Papa Charly Que dropea El Spoo Un momento inoportuno Otra vez Se ve cornereado Muy buen uso De forward Le gusta mucho Ese botón Lo está usando Muy bien Aterriza Sobre lo que parecía Ser Y ese Backear Backear Nice Backear De parte de Diasmon Looking cool Joker Otra vez Va a ser castigado Trató de conseguir Un ring No lo consiguió Trata de Teche Dicear Con el Yija Esto puede ser Super peligroso Muy bien Mixeando Entre Malleo Si no machiás Es otro Si mixeás Es bastante peligroso Y bueno No se sabe De que puede salir Vemos que está Super cómodo El Rebels Guard Que va a llamar Arsene No es suficiente Todavía para invocarlo Lo va a tirar Afuera del stage 124% El recovery De Joker Todavía no tan bueno Tenemos grappling hook No va a ser interceptado Muy buena Flick Que no conecta Pegando justo La invencibilidad Del rol de Diasmon Que lo intercepta Con un Zaydi Vamos a ver Si puede cerrar El stock Diasmon Acá Pareciera que no Papa Charly Que opta por salir Por arriba La presión en la plataforma Arsene ahí Metiendo miedo Por el plasma whip Empatando la partida En stocks Esta vez no tonteó Que quedó más tranquilo Claro Ahora se lo está tomando Más serio Concentrándose Ok Ahora tengo que Hacer esto Esto puede ser peligroso No opta por el downrun No consigue nada Zaydi de parte de Diasmon Que no conecta Presión en la plataforma Ambos jugadores Abusándose del escudo Después de cada plataforma Pero Diasmon Que lo baja un poquitito Antes va a ser castigado Tiene que volver al stage Suma porcentaje Esto está even Y el plasma whip Que lo vuelve a poner En estado de desventaja Arsene que aparece en la partida Diasmon que todavía No consigue aterrizar El Erdos Que lo ayuda a aterrizar Muy bien Siguiendo el drift Hacia adentro No llega a castigarlo Tenemos uso de Zaydi Contra uso de Paralizer Vamos a ver Cómo atraviesan Esta muralla de proyectiles Que se presentarán Ambos jugadores Mientras que Arsene Levemente se está drenando Así es que Diasmon Tiene que capitalizar Lo antes posible Tal vez sea el último Arsene de este game Número 1 El vaker que consigue No sé si tiene salto Pero no le cansa Para volver al stage Y esto es game Número 1 Para Diasmon Bueno Sólido Sí La verdad que Se manejo bastante bien Alrededor de todo Lo que es el juego De cero sub Sí Lo vi que tipo En un momento Tenía la distancia Cuando estaban Tenían la distancia Y Diasmon tiró Y vi total Le ganaba al Blaster Aparte dijo No tengo por qué arriesgarme Yo simplemente voy a jugar Al juego de Blaster No voy a ganar Al Blaster Que es tu única herramienta Acá Y si vos optás Puedes apreciar por el aire Y yo ya estoy listo Y bueno Capitalizó muy bien Lo que parece un estado de desventaja Lo terminó dando vuelta Y vemos un cambio A Wario Ok Ok Interesante pick La verdad que No sé qué es lo que no le gustó No sé qué Sin qué incómodo Creo que ¿Es tema de counter pick O es un secundario La verdad Desconozco Yo siempre supe O sea Tal vez me confundo Que él jugaba CSS Pero bueno Claramente Tiene que jugar Wario Porque vos no venís acá A hacer la repa No venís acá Tipo Solo hacka Puedo hacer eso Y le sale La moto Que complica un poco la cámara Pareciera que Bueno Diasmon arranca mucho más sólido De nuevo castigando El juego aéreo Papa Charlie Que encuentra Su lugar Es el aire I prefer the air Está diciendo Y Diasmon Que lo castiga Va a ser castigado De reverse guard Con un power mash Bastante cargado No es suficiente Para concretar el stock Lo tira fuera del stage Vamos a ver cómo busca el edge guard El course crew Para volver al stage Arceme El uso del ultra layer Intenta de fecha Hiciendo con un chomp No consigue nada El power mash Sufiado No va a ser castigado El uso de la moto Para mantenerse en el aire De su parte de Papa Charlie Ese grab Puede ser peligroso Tenemos moto Puede extender cualquier hipbox No sabemos qué puede pasar acá Sale del borde Sin problema con el salto La moto sigue en juego El vieja que choca Contra la moto Diasmon que intenta romperla No lo consigue Intenta de castigarnos En el aire Lo consigue atrapar Con un upper No hay salto Para Papa Charlie Gasta el air 2 Y el uptear Que no conecta Y A usándose muy bien Del drift aéreo De Wario Ese power air Sobre el escudo Lo deja bien parado Pero ahora Un error Un read O un miss input No sabría decirte Le va a costar bastante caro El reverse guard Muy bien usado Si Ahora Lo tiene en el corner Vamos a ver si lo va a conseguir La heal Si La verdad es que Wario Para matarte Tiene que ser Más que nada el suel O bueno Un backer El upper No estoy seguro Tanto mata Uff Intentó me exapear Con la moto Me gusta mucho El movimiento De Papa Charlie En el aire Se nota que es donde Más cómodo se siente Del chase situation En el down smash Que no conecta Y rápidamente Es castigado De parte de un dash attack Perdón Con un dash attack De parte de Iasmon Si lo dije al revés Otra vez el dash attack Todavía no es suficiente Para matar No entiendo No tienes opción Por ahí Porque va a agarrar La moto Si No sé Porque mientras esté la moto No puede sacar otra Pero bueno O sea Supongo Vi que lo usó Para bloquear Los Lindo Fogarar Lindo Fogarar Esto es Kill per cent Para cualquier Personajes Hay kill Troves En juego Y el Yeha Con Arsene Le va a dar El primer stock A Iasmon Arsene Levemente Bajando su barra Un poco de daño Y ese dash attack Increíble Cerrando el stock Empatando la partida Así como así 5 minutos 40 de reloj Y tenemos un even game Tenemos el WAF En juego Vamos a ver Desconozco mucho las conversiones Porque Sacando Doku No vi tantas conversiones De Wario Localmente Pero bueno Lo que más tiene Creo que es Una que se Cae con el apegar Y ahí te clava el WAF A ver A ver Tal vez la vemos ahora El Erdos de parte de Iasmon El Shop Que sigue la presión Arsene Que entra en juego La moto para volver Esa es el juego aéreo De parte de Papa Charly Papa Charly Que no quiere lidiar con el Saiby de Joker Y esta vez esquiva La serie de hitboxes aéreas Que está imponiendo Iasmon Para evitar que se mueva Por donde quiere Va a ser castigado Por pegarle a la moto Eso no fue Eso sí Sí, sí, sí Se notó Y ahora situación del Elsh Para Iasmon Que logra volver sin problema Chop Que no muere Off stage Muy bien Drift Y el Horse Crew Ok Y el Horse Crew Para volver al stage Perdón Mil disculpas Está mal puesto Sí Oh lindo Parry Fmash No va a ser suficiente Para matar Pero puede capitalizar De este Que no conecta por poco La moto Que explota No sé qué pasó Vemos un Asmash Aparte de Wario Están volando cosas Por todos lados Muy bien Interceptado Con ese Amper Pero sin Arsene No va a ser suficiente Para cerrar el Stock Muy lindo Nutra Air Lo tiene en el aire Vamos a ver Como la idea Tiene Rebels Lengísimo Forward Smash Afuera Dos a uno Papa Charly en Stock Sí, ya Esa opción Ya no le sirve más Nada más Dos veces que se comió Las usó muy bien Prácticamente Creo que le sirve Cuando tiene que volver Al stage Pero no para landear Por ahí Es un Mix Up No se sabe Pero bueno Vemos que Papa Charly Se nota muchísimo más Solido con Wario Diasmo Que consigue un respiro Con ese Dash Attack Arsene Está a punto de hacer Su aparición en este Stock El Backer que no conecta Vamos a ver Cómo puede cerrar el Stock Lo mantiene el cornerado Tiene que evitar comerse daño Porque cualquier cosa de Wario Puede llevar una conversión Que en el partido En este momento En este momento En cierto modo Está en Kill Percent Papa Charly otra vez Que opta por ver por el aire Consigue el Backer Arsene que entra al juego Es Wario Que no conecta Y eso es un respiro enorme Cuando le estás jugando a Wario Respirás tanto Cuando ves ese Wario Ya no está en Kill Percent Ya no está en Kill Percent Pero de a poquito Empieza a sumar El Upper que cae sobre el escudo Power Air Muchísimo más sólido Papa Charly El Downer que no conecta Vuelve con Arsene No sé qué traigo Pero fue suficiente Para matar Looking Cool Joker Tenemos otra vez Ah, tonteó Sí O sea Desconozco si está siendo Looking Cool Joker Pero asumo que sí El Corpo Volver a la Stage El Grappling Hook ¿Por qué tirarías la otra? El Grappling Hook Que no puede ser interceptado Las conversiones de Diasmon Que intenta cerrar la interacción En un Fogarmash Intenta leerlo Que el Grappling Hook Todavía no fue punilleado Papa Charly Que está buscando el Kill Hook Se mueve muy bien por el aire Como veníamos diciendo Consigue un Bunker Lo tiene afuera del Stage Lo va a buscar hasta la casa El Grappling Hook Que llega con lo justo Cornereado El Bunker pica de mal Sobre el escudo La moto otra vez Para volver hacia arriba No funciona de nuevo Y bueno Lo mató Lo mató Muy bueno Muy bueno Era el Revelo Es un Suks Ah Suks Bueno Mala meta No? No 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 Bueno Estamos 1 a 1 Le sirvió la Counter Pick A Wario Le sirvió el Counter Pick El juego aéreo de Papa Charly Es muy bueno Se siente como Se siente cómodo en el aire Si Me gusta como juega Es súper interesante Me gustó sus resultados Y su Wario me pareció Adecuado para la educación Se manejó bien La verdad es que Es justo lo que venía necesitando Parece El Chumb lo ayudó un poco En Erty% Para montar un poco Los Rebel Gar Se adaptó Y si La verdad es que eso De esperar al Rebel Gar Para iniciar con Podermash Le consiguió dos stocks Así que Lo que sí lo vi a Diasmon Usar mucho Podermash Como que a veces Cuando necesita matar Empieza a tirar mucho Podermash Por ahí Yo creo que es más todavía Una cosa de Joker Erd No sé si es algo Tanto de Diasmon Pero bueno Vamos a ir al game Número 3 Papa Charly Conserva su Wario Volvemos a Pokemon Stadium Otra vez Los dos vestidos de rojo Bueno Vamos a ver Que dato sacó Diasmon Porque también Hay una realidad Que es que si te cambian De personaje en 2 Te toma un tiempo Viste como van las opciones Ver que hace Arranca La situación de Ted Chase Muy fuerte Papa Charly En este game 78% Contra casi que 0 Arsene Hace su primera aparición A los 20 segundos Vamos a ver como capitaliza Diasmon de este Arsene Mientras que Papa Charly Sigue manteniendo la presión Pareciera que va a ser el turno De Diasmon Pero un Dash Attack De parte de Papa Charly Conserva la presión Conserva la situación De Nets Y ahora Es él quien está en la esquina Diasmon con un Dash Attack Consigo respiro Empieza el juego de S.A.B. No parecerá que Papa Charly Vaya a caer en eso Está manteniendo el aire Aterriza con el Downer No pone exal Pero el Backer Sí Le va a dar el turno Uh, doble turno Gua 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 Y después tiro la del Dwerker No, ese no Bueno, el Chomp Y esto es Este es otro Papa Charly Ese es otro Papa Charly Conteú dos veces Claramente es otro Papa Charly Capaz que cambia de mover Viste como en PM Cambia los misiles de Samu Con el Downer Ah, en serio Sí Puede ser armado Bueno No sé Pero le está funcionando Claramente La ventaja es muy grande Intentan conseguir buscar Raid No va a ser panicheado El uso de la moto Siempre para molestar Cerrando el suelo Para poder acceder al aire Que es lo que él está buscando Y Diasmon Que no consigue salir de este LED Vamos a ver si con la ayuda de Arsene Consigue cerrar Esto es totalmente posible El Spot Diasmon Que se va hacia atrás Opta por retirarse Se miden mutuamente Están esperando el error del otro Intercepta Muy bien el Jump Con un Power Air Pero Papa Charly Que no se hace mucho problema Upmash Que podía haber cerrado la historia Pero no lo fue Arsene Que está a punto de irse Vemos que antes de irse Se puede capitalizar Muy bien Muy bien Los dos botones Porcentaje muy alto Si se va a Arsene Si se va a Arsene No sé si lo va a matar No Y ahora tenemos un Power Air Que se vaya Sí Con la moto Increíble 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 Ese Waf De parte de Papa Charly Y bueno Lo que duró Lo que duró Sí, sí, sí Abran la ventana Increíble Bueno Y ahora tiene una montaña enorme Enorme Por trepar Diasmon Sí Pero Diasmon Es un jugador capaz de hacerlo Ya lo hemos visto En game número uno Que también arrancó en desventaja No hay que darlo Por descontado a Diasmon Lo he visto en situaciones Iguales O peores Y lo he visto salir ganando Está con un adulto responsable Está con Arsene Disculpa Arsene Él es el que me está molestando Si consigue el kill ahora Por ahí Puede tener un chance La chance está siempre La chance está siempre Es un personaje que Tiene combos muy fuertes Es un vortex muy importante Para matarte El power throw Bueno, ok Para conseguir un poco De central stage El neutral Él es justo El aéreo Que no querés pegar Esta situación Arsene Que se va Justo cuando más Lo necesitábamos Y ahora tiene que tener Muchísimo cuidado Diasmon De a poco Se le está complicando Todo Se encuentra contra las cuerdas Y el up smash De parte de Papa Charly Con un tristo Que en este game Número 3 Le da su paso Todavía en Winners Racket A Winners Round 4 Felicidades a Papa Charly Felicidades a Diasmon Muy lindo partido De parte de ambos